Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues nos da mucho gusto volver a saludarlos porque hoy estamos de nuevo en una búsqueda de lo sagrado en esta nueva aventura hierofante. Estamos en nuestra primera parada, estamos en el centro de Amecameca, hicimos una parada breve para desayunar, pero lo importante de hoy es que estamos en la búsqueda de una mujer importantísima, una mujer contestataria y que aparte creció muy cerca de aquí y que es precisamente donde es nuestra segunda parada. Así es, esta mujer importantísima logra reunir el lenguaje sagrado, vincula estas tres partes importantes del lenguaje sagrado que es filosofía, poesía y religión. Así que yo creo que ya se imaginan de quién estamos hablando, vamos en su búsqueda y nos vemos en un ratito en nuestra segunda parada. Bye. Conecta. Siente Admira Revela lo sagrado en lo cotidiano Una mágica y mística sorpresa se encuentra en Cada aventura hierofante Empecemos esta aventura hierofante aquí, en esta plaza del centro de Amecameca, en donde Juana Inés de Azuaje y Ramírez de Santillana inició sus estudios en su primera infancia. Una niña notable, un prodigio, no solo aprendió a leer a los tres años, sino que a los siete ya había compuesto una loa satírica para la festividad de Corpus Christi, algo semejante a lo que pudo haber hecho Mozart con su primera sinfonía. Una genia. 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 importantísima, era el gobierno español que pues mandaba desde España para acá todas sus directivas y que los españoles acá, que ese es el tercer gran pilar o la tercera vertiente, pues eran estos mismos españoles usando y sincretizando los símbolos para evangelizar a partir de la verdadera, entre comillas, religión. Y muy interesante, porque era un ambiente confuso, porque aparte los españoles que llegaron aquí tuvieron hijos y sus hijos se formaron en un ambiente en donde había por un lado todo este aspecto riguroso de la Nueva España y por el otro lado lo prehispánico, tan es así que muchos de sus descendientes aprendían a hablar nahuatl y todo esto entonces me parece muy interesante porque acabamos de ver precisamente el claustro dominical que es de los dominicos, particularmente de esta orden muy importante en donde incluso, bueno, también sabemos que Tomás de Aquino formaba parte de ella y que precisamente se dedicaban a predicar, a predicar con la palabra de Dios desde su punto de vista religioso y entonces todo este estudio riguroso que los dominicos tenían partía muy interesante porque Santo Domingo dijo que tenían que orar muy poco tiempo para que le dedicaran gran tiempo al estudio y al predicar. Entonces, todo esto trajo una innovación incluso en los propios estudios teológicos con el estudio particularmente del trivium y del quadrivium, los estudios de las artes liberales que mucho de ello, es muy seguro que Sor Juana los debió de haber estudiado porque ella también formaba parte de los claustros. Hola buscadores, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí ahora en la hacienda de Panoaya en un lugar muy importante yo estoy muy emocionada porque como ya pudieron ver dentro de todo lo que les hemos conversado vamos a hablar acerca de Sor Juana Inés de la Cruz y me emociona mucho el hecho de que estemos aquí porque es donde ella creció, es decir, es esta parte de humanizar a aquella mujer tan fuerte, tan importante no solamente de su época, sino que sigue siendo importante en nuestra época y el hecho de ver dónde creció, dónde fue la casa de su madre, porque esta hacienda pues era propiedad de su madre después se fue porque tuvo toda su formación académica, pero vivió mucho tiempo aquí y esto es parte de lo que me gusta, humanizar a estos íconos de nuestra cultura no solamente en cultura mexicana, sino yo considero que dentro del feminismo en general es muy importante pero más allá de esto también, cómo ella lograba religar muy interesantemente pues la filosofía, la teología y muy importante, cómo lo reunió en este lenguaje sagrado que es la poesía Así es, aquí en la alquería de esta hacienda nace, bueno nace y después se va y después regresa ya más grandecita y en la biblioteca de aquí, de esta hacienda que era la biblioteca de su abuelo aprende latín, aprende diferentes materias que le sirven en lo sucesivo pues para ser una de las, la décima musa de América, una mujer universal y pues es importantísimo, vamos a ir pues conociendo más de su historia de dónde vivió, cómo vivió, el ambiente en el que se desarrolló para entonces después lograr pues tener tantísimos adelantos una mujer revolucionada literalmente para su época, totalmente fuera de serie así que vamos a ello, vamos a conocerla y pues Ya saben, si les está gustando, si están interesados, conocen a alguien más que les interese denle like, compartan y sobre todo hagan preguntas, comenten qué les ha gustado de este recorrido los frescos que acabamos de ver fue para nosotros realmente una sorpresa y esta es parte de la aventura hierofante porque pues no estaba permitida la entrada Sí, afortunadamente pudimos platicar con el sacerdote y pues nos dio oportunidad para colarnos ahí porque aparte está en remodelación, toda vez que en el temblor sufrió, en el temblor pasado sufrió daños incluso ustedes vieron ahí que no, que no está el retablo principal porque pues subió afectaciones pero bueno, es parte de lo bonito, ¿no? que tuvimos esta grande oportunidad y ese es un regalo, un regalo que nos ha dado esta aventura Así que vamos pues entonces a platicar y a conocer más la casa de Sor Juana Inés de la Cruz Nos vemos Estamos entrando ahora a la hacienda de Panoaya y quiero por favor que imaginemos todos a Juana Inés una niña prodigio, una niña destacada desde su primera infancia y bueno, ella viviendo en una sociedad llena de contradicciones grandes reglas jerárquicas en donde se decía cómo se debía de comportar las mujeres, cómo se debían de comportar los hombres cómo se debían de comportar de acuerdo a su origen étnico cómo debían comportarse para casarse con alguien cómo debían de cortejar a una mujer cómo debían de hacer todo alrededor quién sí estudiaba, quién no estudiaba, qué estudiaba cada género y qué no estudiaba el otro género y entonces imaginen todo este contexto social y político derivado en una niña en una niña que era de origen a lo que se le llamaba de origen natural Exactamente, una niña sin padre que esto era una cosa muy grave porque además no solamente no tenía la figura paterna apoyo de la madre que por lo mismo, siendo analfabeta su madre y haciéndose cargo al tiempo después de que muere su abuelo de la hacienda Su madre Isabel Su madre Isabel pues no tener padre significaba no tener dote y para este momento de la vida había dos opciones para una mujer o el matrimonio o la religión y para ambos casos se necesitaba una dote entonces estaba negada para todo así que tenía entonces que aprender de donde podía y aprendió de donde, de la biblioteca de su abuelo Y esto es muy interesante porque cómo es cómo estamos comprendiendo el comportamiento la voluntad fuerte de Sor Juana en el sentido de que quería estudiar y hacía todo lo necesario para estudiar ella se enteró muy joven que no podía estudiar, como bien lo dices y que hace, busca las maneras de comenzar a estudiar y entonces se encuentra la biblioteca de su abuelo y estudia muy, muy, muy profundamente todos los principios filosóficos todos los principios teológicos incluso estudia ciencia pero también comienza a comprender incluso la cocina todo este aspecto acerca de también lo que se le conoce como las artes de las mujeres la cocina, el bordado todas estas cosas también las aprende y que después, bueno, las tuvo que de nuevo ejercer cuando entró al claustro pero bueno, todo este bagaje nos hace comprender cómo es que a los 11 años ella le propone a su mamá que quiere estudiar en la universidad y pues su mamá pues le tiene que decir la verdad le tiene que decir que no va a poder estudiar y que no hay manera para que lo haga porque pues, de cómo iba a estudiar en un lugar donde los hombres eran los únicos que estudiaban a nivel universitario y entonces pues decide deciden enviarla a la Ciudad de México con su tía y ahí, bueno, pues se hace dama de la corte dama de compañía de la virreina la preferida de la virreina y esto le da pues el aventón, por decirlo así hacia el estudio pero también le limita porque tiene que convivir con aquello que a ella no le interesa que es la sociedad toda ella quería estar para ella misma estudiando aquello que realmente le interesaba las artes liberales y aproximarse a Dios porque ya lo comprendía así desde que el párroco de la iglesia de la Mecameca le enseñaba latín ya conocía a Dios ya tenía esta noción divina y quería aproximarse a ello a través de las ciencias y a través de las artes y todo esto que dices me parece muy importante porque a través de todo el conocimiento de toda la información podríamos nombrarle que ella fue adquiriendo a lo largo de su vida le otorgó finalmente toda esta vertirlo en este arte importantísimo que es el arte de la poesía y debemos de comprender que toda poesía toda obra artística toda pintura toda arquitectura toda danza toda música tiene un contexto histórico muy importante y que inevitablemente también se habla de ello así que con esto podemos comprender que la palabra poética de Sor Juana se va construyendo se va edificando frente a una prohibición esta prohibición se sustenta precisamente en la ortodoxia y en el dogma social y en el dogma religioso y esto también finalmente ella incluso se vuelve su mejor censora y esto es muy grave porque quería ser contracultura quería ser contestataria para esto ortodoxia pero al mismo tiempo se autocensura por su gran capacidad de observación tanto de la realidad exterior como de la realidad interior y esto nos aproxima precisamente a su aspecto religioso de su aspecto de la comprensión de Dios para encontrarlo reunido en el aspecto esotérico hola buscadores pues ya vamos de salida de la casa de Sor Juana que les pareció que observaron en ella de interesante y pues nosotros muchas cosas como ha sido la formación de Sor Juana a través de sus años y miren estamos escuchando justo no se lo escuchen pero nos pareció muy bonito porque de música ambiental aquí afuera de la casa estamos escuchando pura música de ambiental y nos encanta como hacen todo el ambiente y bueno pues vamos a la segunda no a la tercera parada que es en el centro histórico de la Ciudad de México vamos a ir a la calle San Jerónimo al claustro de Sor Juana que naturalmente no podíamos omitirlo así que pues nos vemos por ahí pues ayer teníamos planeado llegar aquí al claustro de Sor Juana en el centro de la Ciudad de México pero bueno como vieron estábamos hasta Mecameca en el estado de México y veníamos para acá pero empezó a granizar y empezó a una tormenta una tormenta fuertísima y pues bueno ya no fue posible llegar aquí el día de ayer pero estamos aquí el día de hoy en búsqueda de Sor Juana Inés de la Cruz sí pues en este lugar pues vivió su adultez y bueno aquí también murió así que este lugar debe contener algo sacratísimo sobre ella y vamos en búsqueda de eso nos vemos en un ratito estando aquí en el claustro imaginan ahora a Juana de Azuaje como Sor Juana Inés de la Cruz ya en la búsqueda de sí misma ya en la búsqueda del aspecto esotérico el estudio del ser en la vía interior en la vía de sus propios sentimientos de sus propias experiencias y finalmente reflejada en la vía exotérica que es la vía del mundo donde tenía que convivir definitivamente con humanos o sea tenía que hacerlo de alguna u otra forma Sí, ella decía que cómo iba a poder aproximarse a las ciencias sin tener la claridad de las artes liberales cómo podía aproximarse a la teología si no tenía los escalones de las ciencias que cómo sin lógica sabría los métodos generales y particulares que cómo sin física podría entender las cuestiones naturales que cómo sin aritmética podría haber medido los tiempos los cómputos de los años y cómo sin geometría podría medir el arca santa del testamento esto que dices me parece hermoso y la sustancia para esta aventura hierofante porque con esto Sor Juana nos anuncia que toda aquella información que recuperemos a lo largo de nuestra vida a lo largo de los estudios a lo largo de las lecturas que hagamos de todas las cosas a las que nos aproximamos para saber más nos deben de funcionar para algo en la vida de nada sirve tener una gran cantidad de información si no la aplicamos a la existencia cómo aplico aquella ciencia que he aprendido acerca de la astronomía cómo la refiero al mundo entonces también cómo refiero los procesos de la alquimia o de la química a los procesos humanos cómo hago esto para comprender desde lo más básico que es la propia cocina de cómo mezclar los ingredientes para una receta y entonces a través de ello que mi mente vuele que mi mente viaje en esta experiencia religiosa porque me reúne con el proceso de la cocina con el proceso universal y entonces me logre aproximar a Dios ella se autocensuraba como dijiste a aprender bien porque no solamente basta saber ni tener la intención de saber o aproximarse al saber de maneras limitadas sino hay que saber bien teóricas exacto no hay que saber profundamente para poder cuestionar cualquier método tienes que saberlo bien primero y ella era lo que hacía y esto es una grande enseñanza para todos los buscadores del fuego interno porque tenemos que saber bien bien cada cosa que aprendamos en el terreno del esoterismo es algo fundamental el enterarnos de los pensamientos de todos aquellos que nos precedieron y cuestionar a aquellos que consideramos nuestros maestros como lo hizo Sor Juana con todos los grandes filósofos y con todos los grandes pensadores a los que se aproximó incluso al propio dogma de la iglesia católica que lo entendió perfectamente y pudo entonces cuestionarlo de maneras agresivas de maneras violentas incluso claro con todo el mecanismo de sinuosidad que tenía que darle porque era un método natural del propio barroco que le daba esa herramienta notable de ir dando vueltas girando alrededor de lo que quería decir tejiendo toda una trama con un silencio que rodea un silencio de todo lo que se siente todo lo que quería decir pero que al final de alguna manera se limita o le da muchas vueltas como dices para que quede de alguna forma velado y todo esto me parece excepcional porque precisamente todos nosotros buscadores como bien lo dice Jaime debemos de de comprender que el estudio del esoterismo el estudio de la mística el estudio de la magia debe de partir principalmente por el conocimiento sí de nosotros mismos pero también debe de partir del conocimiento de todo cuanto exista a nuestro alrededor debemos de ser insaciables en comprender de alguna manera tanto la ciencia como la historia como las artes como la historia de la magia como la historia de las religiones como la historia de la humanidad entera para entonces comprender cuál es el momento que al día de hoy estoy viviendo y por qué me siento como me siento respecto al sistema que me rodea y entonces una vez comprendiendo este sistema que me rodea pueda yo defenderme tal vez o pueda yo contestarle tan como me ataca a lo mejor podemos responder de las mismas maneras o mejor aún como Sor Juana con formas creativas con poesía ella lo hizo pero ustedes lo pueden hacer con poesía con pintura con música con performance con danza con oratoria con lo que ustedes imaginen van a poder expresar todo esto que sienten que los enclaustra y finalmente vertir sus emociones de una manera creativa y una manera que nos haga ser funcionales si si algo podemos decir de Sor Juana es que fue una mujer rebelde pero rebelde en el sentido más hermoso de la palabra porque si dos palabras la pudieran definir también junto con esta de ser rebelde es libertad y coherencia le daba la palabra a las mujeres le daba la palabra a los indígenas le daba la palabra a quien necesitaba de ella para obtener libertad y en coherencia ella misma abogaba por sí misma de las maneras más eficientes de las maneras más contundentes sin dejar de ser la persona maravillosa que era manifestando su pensamiento su sentimiento su emoción con gran fuerza con gran seguridad exacto hemos llegado al final de esta aventura hierofante buscadores de fuego interno porque hemos recorrido la vida de Sor Juana Inés de la Cruz esta mujer tan importante y que hizo un parteaguas para la revolución femenina de todo aquello que no nos permitían hacer de todo aquello que consideraban que no éramos capaces de estudiar de aquellos libros de aquellas conversaciones filosóficas de aquellas conversaciones sobre teología que decían que pues no ella no podía formar parte y que de hecho muchas veces fue excluida de ellas y pues es impresionante un recorrido por la vida desde la niñez hasta la adultez hasta su muerte de esta mujer impresionante que se puso al nivel al tú por tú con todas las autoridades escolásticas de ese momento así que pues una mujer maravillosa una mujer sorprendente revolucionaria y digna de representar no solamente a las mujeres o a los hombres sino a toda la humanidad a todo el conocimiento y que eso es algo que a mí me gusta que aquí este centro donde ella se dedicó al estudio pues siga siendo un centro de estudio me parece algo maravilloso y por el otro lado esta consigna que estuvimos pues viendo en toda la escuela la usan pues si la ocupan de alguna manera pero es muy profunda ¿no? yo la peor de todas esto es tan fuerte que hasta se le pone la piel chinita del sentimiento que la orilló a decir este tipo de cosas tan graves y en alguna forma sabemos que bueno Sor Juana en ocasiones tenía toques sarcásticos de alguna manera ironía entonces yo creo que pues habría que poner la atención desde qué punto lo estaba diciendo si para darles pues darles por su lado a aquellos que la juzgaban como Galileo en su momento exacto o realmente era algo sentido o incluso las dos cosas que yo creo que que es mucho de ello porque toda esta carga moral esta carga acerca de su pensamiento religioso que le decían que tenía que comportarse como monja y todo esto versus la lucha personal de querer saber más proponer estudiar conversar innovar revolucionar contestataria por completo pues yo creo que hay que tenerlo en la mente pero me parece una consigna maravillosa y pues bueno espero que haya sido desahogado esta aventura hierofante y sobre todo que hayan aprendido tanto como nosotros en esto porque pasaron fuimos desde desde el centro de amecameca observando estos frescos pasamos después a ver su casa donde creció su infancia y ahora aquí concluimos en donde la mayor parte de su adultez y en donde murió y yo creo que esto ha sido realmente pues una gran aventura con Sor Juana exactamente nos vemos en la próxima no olviden compartir si les ha gustado esta aventura que a nosotros nos ha fascinado compartirla con ustedes también y si encuentran a alguien que conocen sepan que les interesa también este tema pues no duden en compartirlo también síganos en todas nuestras redes y nos vemos la próxima sigamos en la búsqueda del fuego interno muy bien que contradecés un aprieto aprieto que allá está contento de estar contento un aprieto